En una clara muestra del estado policial que persiste en Nicaragua desde el 2018, policías antimotines expulsaron y agredieron a periodistas y activistas de derechos humanos que asistían a una conferencia de prensa convocada por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Chamorro se presentó a las afueras del edificio de Confidencial y esta semana, medios que dirige y cuyas oficinas fueron asaltadas y ocupadas ilegalmente por la policía desde hace dos años. Estamos entonces constatando esta ocupación desde la madrugada del 14-15 de diciembre. Nuestra redacción está ocupada por policías armados que están ahí adentro. El periodista hacía un recuento de las arbitrariedades de las autoridades en contra de los medios de comunicación cuando llegaron dos patrullas de antimotines que irrumpieron de forma violenta y empujaron a Chamorro, a Deciré Elizondo, esposa de Chamorro y dueña de Cabal, otra de las empresas afectadas, a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a periodistas y activistas que asistieron a la actividad. Carlos Fernando, ¿qué puedes imaginar? Permétanme ahí, por favor. Permétanme ahí. Ya, ya, ya. Permétan, permiso. No volveen. Estamos haciendo una conferencia de prensa. Por respeto. Por allá, por allá. Por allá. Vamos, retírense del lugar. Ustedes son funcionarios públicos. La autoridad está ocupando este lugar de manera ilegal. Cuidado con el carabón. Esta es otra muestra de la dictadura de Daniel Ortega. Miren, no me tienen que poner. Este es el Estado Policial en vivo. Nosotros estamos aquí para demandar la suspensión de la censura y la suspensión del Estado Policial. Señorita, no nos tienen que empujar. ¿Cómo todos esos funcionarios están? No importa que el Estado Policial se exiba por la Fuerza Bruta. Porque no van a confiscar ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. No van a impedir que la prensa libre siga informando. Los antimotines mantuvieron un cordón y pocos minutos después se presentaron refuerzos de otra patrulla. Reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el Estado Policial, que deben liberarse a todos los presos políticos, que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. El monto que cada nicaragüense gasta de su propio bolsillo en salud, a pesar de que oficialmente esta es gratuita, está por encima de la media del continente. Para la compra de medicinas, el Estado de Nicaragua invierte mensualmente por cada ciudadano un total de 19.5 córdobas. Entérese de este y otros datos en confidencial.com.ni, en el reportaje especial de nuestra colega Ivette Munguía, que retrata el estado del sistema sanitario nicaragüense en tiempos de pandemia. Hospitales públicos deteriorados y sin medicinas se esconden bajo el discurso oficial de la salud gratuita. La policía asedió este fin de semana nuevamente a opositores al régimen Ortega Murillo, familiares de excarcelados políticos y de víctimas de la represión. En Somoto, antimotines exigieron a Helen Alfaro que retirara de su casa un mural sobre los derechos humanos que acompañó con una bandera de Nicaragua invertida y un lazo negro. Le pedimos que por favor no quita. Estoy en mi casa, señor, en mi casa yo puedo hacer lo que... Yo no le puedo ir a usted a quitar que quite su bandera del frente sandinista porque su posición es lo que usted piensa. Yo estoy en mi casa. Los policías argumentaron que generaba zozobra, relató la pobladora a 100% Noticias. La policía también asedió a Nelson Sequeira, colaborador del programa de opinión Jaime Arellano en la Nación. Carlos Pavón, padre del joven asesinado durante la represión estatal de 2018 Richard Pavón. Xiomara Saavedra, madre del excarcelado político Jeffrey Pérez y la profesora Elba Rivera. La escritora nicaragüense Yoconda Belli recibió la mañana de este lunes 14 de diciembre el premio de poesía Jaime Gil de Viedma. El galardón lo dedicó a los 109 presos políticos en Nicaragua, a las personas que en todas partes del mundo luchan por la libertad y por la vida, y al personal sanitario que lucha contra la pandemia de coronavirus. El pez rojo que nada en el pecho es la obra con la que Belli ganó el premio otorgado por la Diputación Provincial de Segovia. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver el reportaje Las Presas Políticas de Ortega, Esperanza Sánchez, Carla Escobar, Celia Cruz y Juana López. Entérense por qué fueron encarceladas por el actual régimen y escuchen a sus familiares que describen la actual situación de salud de las reas y la demanda de una Navidad con libertad para ellas.